Hola, soy el profesor Mirko Bonasic-Dorich-Catalán y quiero invitarte cordialmente a ser parte de la Academia de Música Mirkos, en donde podrás aprender a tocar guitarra, bajo, ukelele, teclado, percusión y el instrumento que tú elijas. Hemos diseñado módulos para principiantes, para músicos con mediano aprendizaje o avance y también para músicos ya a un nivel avanzado y esperamos que pueda ser parte de nuestra familia. Toda la información la podrás obtener en la página de Facebook Academia de Música Mirkos, en donde también está el teléfono de contacto y el correo para que tú puedas agendar tu hora. Son módulos de una hora de trabajo, así que no te pierdas la oportunidad de iniciar tu carrera como músico y espero poder acompañarte en ella. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!